¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Seguimos en la Unboxing Toy Convention y ahorita estoy, digamos, en una sección especial para nuestros amigos Bronies. Yo soy Pina y estoy con... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nekuaya Kashi y soy administrador, uno de los administradores de Mayorupone México. Estoy con mis dos compañeros que son CDCs, Kreshi Pai y Daishi MLP. Están aquí apoyándome en este stand y pues venimos a compartirles la magia de la amistad. ¡Buenísimo! ¿Podemos ver qué tienes por aquí? ¡Wow! Estoy viendo un área que me emociona mucho y me gusta. Está padrísimo. Oye, ¿y ustedes tienen algo a la venta o solamente lo están mostrando? Pues no, ahorita verdaderamente no tenemos nada a la venta, no nos permitieron por el espacio, ¿no? Más que nada fue una invitación, nosotros no pedimos el lugar y pues lo aceptamos y pues esa fue la condición, ¿no? De que no podemos vender. Aparte de que no creo que mis compañeros se quieran deshacer de sus cosas. Entonces, por lo que entiendo, ustedes son coleccionistas de los ponis específicamente y están muy bien organizados, ¿no? Podemos ir viendo qué tienes aquí, qué cosas tienes así que a lo mejor muchos bronis quisieran, pero que difícilmente podrían encontrar, que no es tan sencillo de encontrar. Pues tenemos lo que vendría siendo los cómics, que ya ahorita ya van saliendo, de hecho hay dos series, es My Little Pony Friendship, Is Magic, que es la magia de la amistad. Tienen hasta ahorita hasta el capítulo 13, si no mal recuerdo, traducido al español. Ya en inglés ya terminaron y siguen con Guardians of Harmony en inglés. Ok, y entonces ya hay en español. Sí, ya hay en español que son estos, han salido poquitos, ahorita no los han terminado todos. Ahorita se podría decir que si no es oficial, pero pues es coleccionable, es lo que sacó Milenio. Estos tomos de pasta dura son dos en total, me faltan tres, salen cada viernes. Ya el próximo viernes sale el último, que es la princesa Cadence, que va en este espacio. El primero salió con la princesa Twilight y con su libro de pasta dura, junto con el estuche, que es para coleccionar. Y ya después fue saliendo libro y figura, libro y figura, libro y figura. Y aquí es donde se ponen para coleccionarlos y que tengas por lo menos ya algo. Algo si no sabes con qué empezar, puedes empezar con la idea de Milenio. También está la serie de Equestria Mini, que pues Hasbro se puso las pilas gracias a Funko, que fueron los primeros en sacar productos de My Little Pony, así como los vemos en las series de ponis. Después de que salió esta idea, Hasbro dijo, ¿por qué no estoy vendiendo? Es que tus muñecas no nos gustan, Hasbro, entiéndelo. Entonces fue cuando sacó las mini, las EG Mini, que son parecidas a las de la película, pero con otro diseño y pues que nos agrada más a la vista. Después salió lo de Guardians of Harmony, que tenemos aquí dos ejemplares de la Reina Cristialis, que son completamente de colección. No son, ahora sí que no son para jugar meramente, sí son nada más de colección. Si te fijas, pues no tiene articulaciones o algo, o sea, la figura es así. No es para jugar, sino para coleccionar. Para coleccionar, exactamente. Hay varias otras que sí son para jugar, que son de la misma línea de Guardians of Harmony. Y pues ahorita están caras, la economía no me alcanza para comprar las otras y haberse las traído. Pero pues cada año, el 23 de septiembre, si no es que cambian la fecha, Bronny Mexicón hace una convención especializada para nosotros los bronies. Nos brinda un espacio y ahí podemos ser nosotros mismos. Podemos ir con nuestras camisas, con nuestros peinados de colores, porque hay unos bronies que se pintan el pelo, con nuestras playeras de My Little Pony, o nuestros collares, o nuestras gorras, ¿no? que queramos. Y también venden lo que vendía siendo los peluches, los productos de Funko, las figuras coleccionables, la carpeta. Es lo que estoy viendo, también tienen tarjetas. ¿Podemos abrirla un poquito? ¿Podemos meternos un poquito aquí? ¿Puedo tomarla? ¡Ay! Ya tiré una secuestria, ahorita las acomodamos. Miren, también hay estampas. Así que el mundo del coleccionismo está creciendo también hacia el área de los ponies. Claro, también ya. De hecho, esto es, ahora sí que es un pedido especial de allá de Estados Unidos. Ahorita yo no he podido encontrar, aquí en México, lo que vendrían siendo, también salió un juego de tarjetas, pues parecido a los que somos Oath, pues lo relacionamos con Yu-Gi-Oh! Entonces también ya salieron tarjetas, junto pues con sus micas, que son de ponies, ¿no? Entonces pues hay varias tarjetas. Yo la verdad todavía no aprendo a jugar el juego. Lo trajo aquí mi compañero Daishi, no sé si ya sepas jugar. No, todavía no sé jugar, estoy en eso, estoy aprendiendo. Pero pues, ahí la llevo ya, un progreso. Ok, y por lo que entiendo también, sus nicknames, ¿no? Tienen que ver con los ponies. Bueno, nuestros nicknames son nuestras firmas en la página de My Little Pony México. Aquí mi compañero, pues, firma con Daishi MLP. Este es su hashtag, por si quieren ver su contenido que él sube, ahí lo pueden buscar con su hashtag. También está Crazy Pie, que no se nos ha puesto las pilas el muchacho, pero pues ahí ya va subiendo cosas ya un poquito más a menudo. Y pues yo, Neko Yakashi, así firmo yo. Yo soy como más enfocado al anime, pero también más a lo de My Little Pony. Por eso mi nickname es Neko Yakashi, porque es un poquito más variado. Yo en la página participo, pues, siendo administrador. También todos los jueves, en Punto de las 6, si les interesa, hay una radio, es una radio en vivo. Me pueden pedir cualquier canción, echamos cotorreo ahí en los comentarios. Me pueden preguntar cualquier cosa, desde cómo es que soy broni, hasta lo que puede pensar mi familia de mí, porque mi familia lo sabe, sabe que me gusta My Little Pony. Y pues es algo que yo expreso abiertamente, no es algo que escondo. Y es algo que también se le incentiva en la página a los bronis, que ya salgan, porque somos muchos, pero se esconden por el miedo a, jaja, te gustan los ponis, ¿no? Entonces, pues también ese es el mensaje que damos en la página, no se escondan, no tengan miedo. Al contrario, pues somos muchos más, somos más bronis que personas que se hacen llamar anti-bronis. Y pues la verdad, pues tampoco somos agresivos, ¿no? O sea, por el contrario, pues tratamos de ser lo más pacífico posible. Y unirnos a causas, también estamos buscando la manera de unirnos a causas. Como nos dieron el ejemplo, nuestros hermanos bronis de Estados Unidos, que se unen a causas ambientales, a causas, por ejemplo, está el caso muy triste, ya tiene muchos años de esto, de un chico al que le hacían bullying, este chico se trató de suicidar. Estando en el hospital, muchos bronis de Estados Unidos le dieron peluchitos, le dieron regalitos y se abrió una cuenta para donar. En México llevó la noticia y pues cada broni donó con al menos un dólar. Pues eso está maravilloso, porque entonces promueven un poco lo que promueve la serie. Y pues yo quiero decirles que está increíble que estén aquí, que estén compartiendo todo esto. Ya saben, amigos, todos a los que les gustan los ponis, pues ya saben qué página seguir. Recuérdanos cómo es la página. La página se llama Maliru Pony México, este es el logo con el cual nos pueden reconocer. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más les podemos decir a los bronis amigos? Pues les podemos decir que ustedes son 20% más geniales. Muchísimas gracias. Gracias.